Dios te bendiga, esta es la evangelista Yolanda Sala con la segunda parte sobre el mensaje que te estoy dejando. No te gusta que te digan la verdad, pero es una realidad. Estamos viviendo en esos tiempos y entró el nuevo año y tienes que afirmarte en la roca que es Cristo. Vamos a seguir. Vamos a seguir con este mensaje que sigue. Y cuando se trata con la iglesia, ellos no desafían el pecado. Ellos se imponen a la hipocresía por lo que realmente prefiero que se pongan furiosos ustedes conmigo. Y que se vayan al cielo, que este evangelio de amor solo alcanza a la misma comunidad, a la misma cosa de todos los días. Él no consigue alcanzar el corazón, no alcanza el pecado para que puedan haber limpieza. Una cirugía preciosa hecha por el Espíritu Santo que es lo que necesitamos hoy en día. Ya no le voy a poner un pacho cuando tiene cáncer y tiene el pecado al alcance. Quiere decir que no te voy a poner un pacho a ti cuando tú tienes cáncer. Tengo que orarte por ti porque estás enfermo para que te sane. Yo diría, tenemos que hacer la voluntad de Dios y alcanzar que podamos hacer lo que Dios dice que hagamos. Pero soy un buen cirujano que es Jesucristo y sé lo que estoy haciendo. Y le voy a quitar ese cáncer en el nombre de Jesús. Y que verás que esta grabación que estoy haciendo en el futuro le puede hacer de mucha bendición. Simplemente relájese y disfrútela. Esas experiencias te las jurídicamente superciales como muchos que están a su alrededor hoy en día. Todo a su alrededor dice, oh, relájate, relájate. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es agradable. Mucha gente dice así y siguen en el pecado. Venga a la iglesia, estire los pies en el altar. Siéntese en el altar, estire los pies en el altar. Venga, yo le voy a dar café y coman galletas y todo eso con nosotros. Muchos te dicen eso en las iglesias de New York City. Todo esto no tiene nada que ver con Dios. Pero hay expectáticas, sentir, hay expectáticas que una luz es verdadera en la generación. Hombres de negocio, ellos eran hombres de negocio manifestado. Algo que Dios dice. Mi casa será llamada casa de oración y la gente la tienen y la están haciendo casa de ladrones y cueva de ladrones. Está engordando a las personas que van a la iglesia con ese refrán de todo el día. De que la casa de la iglesia es para hacer cuanta poca vergüenza hay y todo lo que le da la gana. Si no crees que esto está sucediendo hoy en día, nueva generación de desafíos que vayas a una librería cristiana esta semana. Te desafío que vayas a una librería cristiana esta semana y descubras cuáles son los libros más vendidos. Vea cuáles son los más vendidos. Solo véalos. Cuáles son los más vendidos dentro de esa librería y te vas a desengañar. Sí, miren sus portadas, sus imágenes de los hombres. No hay nada de Dios. Dice más que cinco pasos para ser como yo, cinco pasos para ser mejor, cinco pasos para conocer a ti mismo, cinco pasos para el destino y ser maravilloso. Y con sus caras, este, frente de las portadas del libro. Miren, vayan a una librería para que vean eso. Porque un día no importa si su amigo le aprueba, no importa cuántos álbumes vendió, no le importa eso a Dios. Cuántos álbumes tú hay que has vendido, cuántas cosas tú has hecho. Porque un día, no importa, un día la Biblia dice que estaré delante de aquel, que es aquel que está allá arriba, y cuyos ojos son como llamas de fuego. No habrá, como hoy todo es, alabanza. Lo importante no está en la alabanza, sino que, porque el motivo que es la alabanza, se la dediques a Dios. No es que haga una alabanza, sino que se la dedique a Dios. Y un día tendrás que pararte frente de él, y tú vas a confesar con tu labio, que es el Señor. Porque mucha gente hace en estas propagandas, que le estoy diciendo aquí, en este mensaje, que cuidadito, porque Dios está mirando todo. Y hay mucha gente que se hace mucho rico acá abajo, pero Dios está mirando todo, y va a tener que darle cuenta un día a Dios. Y mucha gente lo que quiere es ser popular. Dios te bendiga mucho. Y aquí, la segunda parte de este mensaje, y suscríbete en Yolanda Salat Civil 2. Y feliz año nuevo. Dios te bendiga más. Bye. Bye.